Gracias amor, por siempre estar aquí Gracias amor, por siempre hacerme tan feliz Gracias amor, no quiero que tú te alejes de mí Gracias amor, tú eres la niña que me hace sonreír Gracias mi amor, es por estar junto a mí Gracias por estar y por hacerme tan feliz Gracias mi amor, por nada te cambiaré Y te aseguro mi amor, que de ti no me alejaré Pues tú y yo, somos el uno para el otro De ti no importa lo de adentro, aunque tu rostro es hermoso Contigo pequeñita, me saqué la lotería Contigo soy muy feliz y te amo a ti mi vida Gracias amor, por siempre estar junto a mí Gracias amor, yo te quiero tener siempre Junto a mí, pues tú tenés mi vida Y no quiero que este cuento se vaya a cerrar No quiero mi amor, que este libro se vaya a cerrar No quiero mi amor, no te quiero ver alejar No quiero mi amor, yo te quiero ver feliz No quiero que te alejes, pues te quiero para mí Gracias mi amor, por haberme soportado Gracias de verdad, por aún así haberme aguantado En verdad amor, que eres lo que yo soñé Nunca imaginé tenerte y por siempre te amaré Yo a ti, yo a ti te amaré Gracias amor, por siempre estar aquí Mi amor, de ti yo no me quiero alejar Gracias amor, por siempre estar aquí